Hola amigos, sean bienvenidos. El día de hoy estaremos conociendo a una raza muy imponente que puede enfrentarse y derribar a cualquier persona si recibe la orden. A pesar de que pueden causar terror, se trata de perros muy tranquilos y que pueden aceptar las órdenes de cualquier miembro de la familia. Descubriremos sobre sus características, esperanza de vida y algunos datos curiosos sobre este potente animal. Descubre 9 cosas que debes saber sobre el Bull Mastiff. Ahora si, comencemos. La pregunta de esta semana es la siguiente, presta mucha atención ya que la respuesta estará apareciendo en el video. Si respondes correctamente, estará siendo saludado en el video de razas de perros el día viernes. Número 9. Su historia. Es una raza originaria del Reino Unido. Sus inicios se remontan al siglo XIX ya que los guardabosques que debían cuidar las grandes extensiones de tierra debían protegerse de los cazadores furtivos. Y es que, aunque la ley en ese entonces prohibía realizar esto e incluso se pagaba con la muerte, los cazadores no tenían nada que perder si se encontraban a uno de estos, asesinándolos primero para evitar el destino que les correspondía a ellos. Los guardabosques respondieron criando perros grandes, rápidos y lo suficientemente valientes como para perseguir e inmovilizar a un hombre que merodeaba por los terrenos en la oscuridad de la noche. Finalmente encontraron la combinación correcta de reproductores cruzando mastines con bulldog en una proporción de 60% de masting y 40% de bulldog. La nueva raza era lo suficientemente inteligente como para trabajar por orden, lo suficientemente dócil para sujetar pero no mutilar a un cazador furtivo, cosa que estaba prohibido por ley y lo suficientemente grande como para asustar a cualquier intruso. Así nació este perro que en 1924 fue reconocido en su país y en 1933 por el American Kennel Club. Número 8. Sus características. Es un perro relativamente grande, la altura de las hembras oscila entre los 60 y los 65 centímetros y en los machos oscila entre los 60 y los 70 centímetros. El peso en hembras es de 45 a 54 kilogramos y en macho entre los 50 y 59 kilogramos. El bullmastiff tiene una cabeza ancha y con pliegues y un óxico bastante corto y cuadrado. Los ojos son oscuros, preferentemente de color avellano castaño, castaño oscuro o negro y nunca amarillos ni ámbar. Tiene una mirada intensa y profunda y ese es su principal y más característico sello de identidad. La trufa es redonda y los ojos avellano oscuro. Las orejas tienen forma de V y cuelgan hacia abajo. La cola es de implantación alta, está situada en el extremo posterior y alcanza los corbejones del perro. El cuerpo del bullmastiff es grande, fuerte y de aspecto cuadrado. El pelo es corto y fácil de mantener. Los colores permitidos pueden ser leonado, marrón, rojizo o atigrado. Número 7. Su salud. Es un perro relativamente saludable que requiere de las visitas periódicas al veterinario que un dueño responsable debe ofrecer a su mascota y que deben ser de por lo menos dos veces al año. Es importante hacer mención a que este tipo de perros soportan más el dolor que otras razas. Por lo cual, si el perro es de trabajo, debes prestar atención con más regularidad a heridas y otros problemas externos. Las enfermedades más comunes en esta raza son la displasia de cadera y la displasia de codo, problemas cardíacos, hipotiroidismo y problemas oculares. Son propensos a padecer de cáncer y a la mortal torsión gástrica. Su esperanza de vida ronda los 7 a 9 años de edad. Número 6. Excelente perro guardián. Si el sobrenombre del Bull Mastic era perro nocturno del guardabosque, podemos entender las razones. Y es que este ejemplar sirve muy bien como perro guardián, por varios ejemplos, entre los cuales podemos destacar su velocidad, fuerza, ataque y obediencia a su dueño, siempre dispuesto a esperar una orden. Bien entrenados podrían estar listos para la defensa, aunque no se recomienda ser utilizado para el ataque, ya que pueden derribar a una persona y neutralizarlo sin problemas. Como perro de alarma son muy buenos, ya que no son perros que ladren mucho y cuando lo hacen es necesario prestar atención. Con los extraños son reservados y solo lo recibirán si vienen con alguien de confianza. No es un perro cariñoso con las personas, pero si de naturaleza serena, siempre alerta y dispuesto a esperar lo que le diga su dueño. Si te está gustando este video nos sería de mucha ayuda que le des like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 5. Paciencia para socializarlo. El Bullmastic es un perro muy independiente y la socialización en ellos será lenta, por lo que debes llenarte de mucha paciencia y no desistir, ya que un perro de este tipo requiere de mucha educación para evitar problemas a mayores con otras personas. Ellos ocupan el puesto 69 en el ranking de inteligencia basado en obediencia de Stanley Coren. Para que te hagas una idea, un Bullmastic necesita de 40 a 80 repeticiones para obtener un rendimiento aceptable. Responderán a la primera orden un 30% de las veces y según Coren, estos perros parecen distraídos la mayor parte del tiempo y solo responden cuando les apetece. Número 4. Un perro familiar. Estamos ante un perro que aunque parece dar mucho miedo, es muy cariñoso y tranquilo. Son perros que requieren de salidas y ejercicios diarios, pero no al mismo nivel que un perro de trabajo, de los que ya hemos hablado anteriormente. El Bullmastic es un perro gareño que disfruta el tiempo que comparte con los miembros de la familia y que entiende muy bien su posición en la casa. Además se lleva muy bien con todos, incluido adultos mayores y niños. Con los que requiere de socialización y que la entrada sea poco a poco es con otras mascotas, ya que son muy territoriales y algo celosos, haciendo que la convivencia deba darse con calma. Si la mascota está antes de que ellos lleguen, no habrá problemas. Número 3. No recomendable para primerizos. Pudiera parecer tentador querer un perro de esta magnitud junto a nosotros, sin embargo es muy importante tener algunos aspectos en consideración a la hora de elegirlo. Uno de ellos es si ya has tenido perros de presa o de este tamaño junto a ti y cómo ha sido el proceso y la convivencia. Recuerda que el Bullmastic es un perro muy poderoso, algo independiente al cual hay que dedicarle mucho tiempo para que pueda estar socializado, ya que de no estarlo estaríamos ante un perro inestable y muy peligroso que podría atacar a cualquier extraño y eso podría ser un problema para ti. Un Bullmastic también requiere de algunas salidas, de juegos y de actividades tanto físicas como mentales. Es un perro que no debe estar amarrado como ningún otro y que debe convivir dentro del lugar. Sus requerimientos son superiores a la media y es por esto que no se recomienda para personas primerizas. Número 2. No es un perro de un solo dueño. Es uno de los pocos perros molosoide que no solo obedece a la persona alfa de la familia, también lo hace con cualquiera que viva en el hogar incluidos los niños, los cuales pueden darle algunas órdenes que ellos sin ningún problema van a obedecer. Esto los hace, aunque en menor medida, perros niñeros, ya que pueden cuidar y estar cerca de los más pequeños, además que podrán salir incluso con ellos sin inconvenientes. Esto por supuesto no quiere decir que el Bullmastic no venera a la persona alfa del hogar. Viven para agradarle y hacerlo sentir feliz y crean un vínculo muy estrecho que se refuerza con el pasar de los años. Y por último, datos extras sobre esta raza. Un aso y mantenimiento es sencillo por tratarse de un perro de pelo corto con una muda anual en primavera. Unas sesiones de cepillado enérgico a pelo y a contrapelo tres veces por semana bastarán para mantener su pelo limpio y brillante y evitar el olor corporal. Pueden vivir sin problemas en lugares pequeños como apartamentos, siempre y cuando tengan sus salidas diarias. Si vas a incorporar un Bullmastic a tu familia, planteate comprarle un babero, puesto que estos perros tienen a babiar bastante. Los saludos de esta semana van para... El Bullmastic es un poderoso perro pero con un gran corazón. Tranquilo y valiente, siempre dispuesto a acompañarte y ser parte de tu día a día. Solo te pide a cambio que puedas ser parte de las actividades que tú realizas. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.